Música Mi vida y un caballo, un caballo y una camioneta Mi vida pretendí, se tendía en la cadera Mi vida pretendí, se tendía en la cadera Mi vida corrupto, corrupto y trastrador Mi vida y un hacha, un hacha en bicicleta Mi vida y un caballo, un caballo y una camioneta Caballito empeñoso, quiero contarte Que la banca en motoreta, que me a la parte Caballito empeñoso, quiero contarte Que me a la parte aquí, perro encarchado Canejando un auto, basta el ratao El gato se la faltó, basta en ario mi gato Canejando un auto, basta en ario mi gato